Horacio Martino, gerente de Medio Ambiente de Tetrapac, nos explica en detalles el proyecto EduClar. Bueno, el programa EduClar lo que promueve es la sinergia del trabajo en conjunto, básicamente permitiendo a las empresas que puedan donar los reciclables para que ONG como Techo, APAER, ONIN y demás, inviertan ese dinero para potenciar la escolaridad y la vivienda social. A partir del reciclaje de economía circular nos permite esto de decir algo que se puede reciclar termina siendo un recurso que fortalece educación y vivienda. Tetrapac es uno de los miembros, lo está liderando SEMPRE, que es un conjunto de varias empresas, SS Johnson, McDonald's, Natura Cosmético, Danone, la verdad que estamos trabajando con muchas empresas. Instituciones Sustentables es otro programa que estamos promoviendo mucho, que promueve las buenas prácticas en origen, universidades, shopping, malls, escuelas, pueden hacer no solo su labor de educación, sino de gestión interna para que eso colabore en inclusión social y con los recuperadores urbanos y todo para tener mejor material y de más calidad. Así tuvimos el proyecto EduClar sintetizado por Horacio Martino, gerente de Medio Ambiente de Tetrapac.